Muy bien, amigos estudiantes de los grupos de anatomía veterinaria A y C ya hasta este momento tienen videos, el último relacionado con artrología y del cual tienen unas tareas que hacer individualmente hasta el alumno número 31 y cada uno tiene una articulación por describir porque son 31 articulaciones que les he dado a la lista ese plazo para entregar esas articulaciones fenece este martes o miércoles, no recuerdo, pero está anotado lo que deben hacer y tienen un horario de entrega, más de esa hora no los recibo, no los tomo en cuenta eso se dijo de un principio y es parte de la disciplina y ustedes tienen que aprender a ser responsables el trabajo de estos que se le dan no es obligatorio a nadie, el que quiere dice yo participo y me anoto y el que no quiere participar no se anota, no pasa nada simplemente el que hace el sacrificio tendrá un premio y el que no hace no tiene premio simplemente esa es la razón ahora del número 31 en adelante de los grupos A y C que hay un número, el grupo A que tiene 40 o sea 42 me parece hay unos 11 restantes que faltan y del grupo C creo que son 38 ahí hay unos 7 restantes ahora al finalizar este tema les daré los trabajos que tienen que hacer esos que no alcanzaron al número 31 hasta el número 31 el que no quiere hacer este trabajo que hoy día les voy a dar bórrense digan no lo voy a hacer no perjudiquen a otra gente que quiere hacer bueno, en ese entendido hoy día vamos a ver un capítulo siguiendo el orden del programa que como parte del aparato locomotor a ese capítulo de la anatomía que se refiere a la miología y la miología se encarga del estudio de los músculos el aparato locomotor está formado entonces por el esqueleto como rama de la anatomía, osteología las articulaciones como rama de la anatomía, la astrología y ahora completamos con la miología el estudio de los músculos y sus órganos anexos ya la vamos a describir más enseguida cuáles son los anexos de los músculos pero básicamente son los músculos no voy a describir tanto el desarrollo de todos los músculos del cuerpo porque ese es un programa que le compete a la anatomía 2 a la que le continúa yo voy a hacerles una descripción de la parte básica, fundamental para que ya directamente entren a la otra anatomía a indicar los nombres de los músculos del cuerpo, de todo el cuerpo del animal los músculos esqueléticos por su inserción, por su origen, por su función bla bla, todo yo solamente voy a hacer la parte elemental para que ustedes lo puedan entender mejor cuando les toque ver esta anatomía de inserción bien ¿cuál es el concepto de miología? ya lo saben es parte de la anatomía y parte esta del aparato locomotor que se ocupa del estudio de los músculos y anexos ya vamos a ver dónde están los músculos cómo se clasifican, etc ¿cuál es la unidad funcional y estructural de estos llamados músculos? es la llamada fibra muscular y si quieren histología la célula muscular se llama miocito en histología ustedes están llevando seguramente o van a llevar que los músculos desde el punto de vista histológico la unidad que los forma a ellos son un conjunto de miocitos por lo tanto la fibra muscular para nosotros mejor en anatomía veterinaria denominarla así a esa célula y que todos los músculos todas las fibras musculares perdón todas las unidades estructurales y funcionales de esos músculos tienen esta forma que está ahí al lado derecho indicando una forma que se puede reconocer histológicamente por esta característica de forma que es la fibra muscular en teoría se dice que tiene una forma de un uso alargado ahí está la figura de un uso alargado todas las fibras musculares y histología van a ver que tienen esa forma ¿cuál es la función que cumplen estos músculos? lo único que hacen los músculos para producir una función determinada que se ejerza el moverse los animales el comer el caminar el mirar el hacer todas las funciones del cuerpo lo único que hacen los músculos es contraerse es la función de la contracción ahora bien en la cuarta parte del subtítulo en verde dice nunca un músculo está en completo reposo siempre va a estar en una tensión parcial de la primera línea que quiero explicar este esquema hasta la última línea de esa horizontal que está cortada es vamos a suponer que ese es un músculo en completo reposo y dice ahí que un músculo en completo reposo no está siempre va a estar contraído parcialmente por lo tanto esa línea segunda que aparece a la derecha del color azul ahí indica con una flecha contracción parcial de un músculo en reposo quiere decir que un músculo siempre está algo contraído cuando él no está trabajando se puede dar un ejemplo en un músculo somático en una fractura de un miembro por ejemplo al hacer la fractura total los huesos se entrecruzan de algún modo porque los músculos están de alguna manera algo contraídos y lo que hace el traumatólogo para solucionar el problema depende del tipo de fractura le coloca unos pésitos amarrados al pie para que los músculos se vayan distendiendo y los huesos encajen de nuevo en su lugar es una clara situación de comprobar que los músculos están en una tensión parcial ahora bien esa tensión parcial cuando un músculo está en reposo puede ser la capacidad máxima que un músculo se pueda contraer al hacer una función determinada es la mitad de su tamaño más no se puede contraer la mitad de su tamaño es para ejercer una determinada función no se puede contraer más de su tamaño normal ahora bien ese espacio que hay entre la línea del medio y el extremo del lado derecho es variable del músculo en reposo cuanta tensión parcial puede tener él y así se puede denominar a los individuos añadimos nosotros que temperamento tiene ese individuo un temperamento activo o un temperamento pasivo si el individuo tiene un temperamento activo significa que las fibras musculares cuando el músculo está en reposo está algo más contraído y si es pasivo está menos contraído y le voy a dar un ejemplo clásico un caballo de carrera apenas ustedes levantan la mano y corre a toda velocidad tiene un temperamento nervioso muy activo por lo contrario ustedes un caballo el mismo caballo pero de estos carretoneros ven ustedes que casi trotan y el dueño todavía le está echando un poco de huasca y no es nervioso es más lento es más pasivo entonces su temperamento es más pasivo por lo tanto sus fibras musculares van a estar menos contra ellos nosotros somos galanes contra las damas y resulta que le damos un buen piropito agradable a una dama y es agresiva a alguna mujer y pues nos dan unas palabras groseras o cinco chavos para tirarnos y nos los echan y otras que no pasa nada el hombre normalmente es más pasivo la mujer le puede dar un manazo por exagerar y el hombre está tranquilo y le pone otra mejilla para que le dé otro manazo en el otro lado eso es más o menos un ejemplo del temperamento activo y pasivo y eso se debe a la mayor o menor concentración de los músculos y va a determinar el temperamento activo o pasivo eso es por estas cosas generales es bueno que lo sepan cómo es que funciona ahora bien al final dice la clasificación de los músculos de cualquier animal aquí no hay ninguna diferencia absoluta de todos los animales domésticos y no domésticos incluyendo los mamíferos silvestres etcétera cualquiera solamente se distinguen tres clases de músculos en el cuerpo de un individuo un llamado músculo liso un músculo estriado voluntario y un músculo estriado no voluntario no hay más así que estén calados de que esas son las tres clases de fibra muscular que puedo encontrar formando parte de algún lugar del cuerpo del individuo vamos a hacer un cuadro para ir buscando las diferencias anatómicas funcionales de inervación y de forma que tengan estas fibras musculares distintas regulador entonces y la inervación porque para que funcione los músculos tienen que estar conectados al sistema nervioso por lo tanto la inervación de las fibras musculares le tienen que llegar fibras musculares del sistema nervioso central sea de origen del 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 encéfalo o sea de origen de la médula espinal los dos forman parte del sistema nervioso central eso también al final si hay tiempo lo veremos el desarrollo complicado de la anatomía del sistema nervioso si la anatomía es complicada la función también lo es mucho más veamos el segundo la segunda clase de músculo estriado voluntario aquel ya con la figura que está muy clara en su diferencia estructural como sinónimo también se llama músculo somático o esquelético porque se llama músculo somático porque son las fibras musculares que formarán un músculo dos músculos que están formando ubicados por encima del cuerpo del esqueleto del animal para darle al cuerpo una forma eso es soma es cuerpo y esquelético por su ubicación están recubriendo todos los huesos del esqueleto por eso se llama o músculo somático que está formando la parte del cuerpo o la parte de la forma que tenga armónica el cuerpo del animal o que esté por sobre los huesos del esqueleto de ahí los nombres ¿qué forma tiene su estructura? igual de uso alargado la diferencia es que es multinucleado como está la figurita la figurita debe estar recorrida a la estructura pero como no había espacio está allá a la izquierda para explicarlo literalmente o a través de la figura tiene un uso alargado es multinucleado tiene dos núcleos periféricos no están al centro y tiene estriaciones transversales a ese esa fibra muscular que ustedes ven vean así es un núcleo estriado voluntario ¿qué es lo que se encuentra en estos músculos? como su nombre lo indica núcleo estriado voluntario es que obedece a la voluntad consciente si yo deseo levantar mi brazo tiene que haber un conjunto de músculos que haga esa función que obedezca a que yo pueda levantar mi mano si quiero patear si quiero hacer algún ejercicio físico es voluntario que lo haga o no lo haga por lo tanto estos músculos son los que funcionan ¿y qué parte del sistema nervioso llegan a hacer esta función que cumplir? el sistema nervioso periférico ustedes van anotando esto que está en el cuadro después lo entenderán cuando llegue al sistema nervioso cómo es esto al final y el último la última clase de fibra muscular es estriada también pero no voluntaria y el único órgano en cualquier animal que encontramos de este músculo es en el corazón el sinónimo entonces músculo cardíaco el corazón está hecho en su gran mayoría de su estructura por fibra muscular estriada no voluntaria es puro músculo y si no compran un corazón de bovino en el mercado y de él pueden hacer unos anticuchos de pollo de corazón de pollo o de un buen bife de corazón de bovino el músculo cardíaco es parecido igual al anterior pero vean la diferencia que hay también tiene forma de humus alargado pero tiene un núcleo central parecido al músculo liso pero también se parece al segundo por tener estriaciones transversales por lo tanto el músculo no voluntario cardíaco se parece a los dos anteriores por lo dicho por lo dicho textualmente o por lo que observan en la figura la función de este músculo cardíaco que solamente lo encontramos en este órgano tiene una función autónoma no dependen de la voluntad del individuo para que yo diga vamos a ir a tirar una siesta y que descanse en el corazón si se paró se paró definitivamente desde antes de nacer desde que se forma el corazón y el vientre materno empieza a funcionar hasta el día que nos vamos a la caja entonces no obedece a nuestra función a nuestra función consciente es independiente y si es independiente alguna parte especial del sistema nervioso debe encargarse de la función de él y es el sistema nervioso autónomo depende del sistema nervioso central pero funciona de una manera autónoma como lo dice y las partes del sistema nervioso autónomo lo forma el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático si entendemos esto vamos a saber que eso es lo que hace el sistema nervioso el simpático contrae la fibra muscular y el parasimpático lo relaja y así entonces sí toleriástole sí toleriástole toda la vida bueno ese cuadrito maravilloso que se lo dedico a ustedes no quiero extenderme en ello pero cuando menos eso sepan para el segundo semestre y para los semestres que vengan recordar esto de los músculos los anexos decíamos que los músculos también los forman algunos anexos y entre esos anexos son parte de los músculos los tendones todos los músculos tienen tendones pero de acuerdo a la cantidad que tengan que se vea o que no se vea el tendón porque los tendones son los que logran unir a alguna parte de un hueso a través de su tendón si el tendón no se ve se llama un músculo de inserción carnosa como que parece que el músculo está pegado al hueso como por ejemplo a nivel de la carera en el causado o a nivel de la escápula en el hombro y los músculos parecen pegados a los huesos y entonces sus tendones son muy cortos y a eso se llama de inserción carnosa y los de inserción tendinosa mayormente están después de la cadera después del hombro hacia abajo de los miembros se nota un tejido blanco de color mate brillante que se pueden acoplar pero no se puede ni estirar ni encoger está formado de otro tipo de tejido tendinoso pero es parte de los anexos de los músculos que sirven para insertarse a algún lugar del hueso del esqueleto o hueso o cartílago otro elemento que forma parte de los anexos de los músculos son las fascias y hay dos clases de fascias superficial y profunda las dos fascias están formadas de tejido fibroso de tejido conectivo y a veces de tejido elástico pero ¿qué son las fascias? si es la fascia superficial es la que envuelve a un conjunto de huesos por encima como que lo cubre a un grupo determinado del músculo esa es la fascia superficial y si nosotros vamos cortando la piel vamos a encontrar dermis epidermis tejido cucutáneo y luego la fascia superficial una telita transparente que está por encima de los músculos pegada a ella y le hace un canalito para que las arterias y las venas y los nervios recorran en su trayecto para ir a algún lugar y la fascia profunda es otra telita del mismo tipo de tejido pero más delgadita que separa un músculo de otro porque los músculos no están aislados están unos al lado del otro uno encima del otro y la separación está hecha por una fascia profunda llamada más delgadita pero del mismo tipo de tejido y finalmente como anexo están las membranas sinoviales hechas de tejido fibroso y también mayormente y algunos de otro tipo de tejido pero hay dos por su forma hay dos clases de membranas sinoviales y ustedes recuerden en la astrología el líquido sinovial que la cápsula la capa interna de la cápsula de las articulaciones forman el líquido sinovial algo parecido a ello porque también estas membranas sinoviales las que producen son líquido sinovial en algunos lugares donde hay mucha fricción entre tendones de músculo y ahí vamos a encontrar estas vainas estas membranas sinoviales ahora dependiendo de que forma tenga esa membrana sinovial la podemos denominar bolsa sinovial o vainas sinovial quien sabe un poco de de mecánica como funciona un motor en su cilindro en su y sus y sus pistones sube baja sube baja entonces en estos lugares hay mucha fricción de tendones de músculos y tiene que tener una forma de vainas sinoviales esa membrana y si son bolsas son como su nombre indica hay una bolsa donde hay acúmulo de líquido sinoviales de la cual va a lubricar los tendones de estos músculos y en algún lugar en algunos lugares del cuerpo hay bolsas y vainas sinoviales ahora bien cuando menos que tengan idea como es que se les pone los nombres a tantos músculos que tiene un individuo y están sugeridos por algo a eso se llama nominación de los músculos y vamos a ver las distintas participaciones de como se le bautiza a un músculo y vamos a ponerle un nombre por ejemplo por la acción que ese músculo produzca que función cumple y entonces yo no voy a ponerle ningún nombre ni cuáles son que quede aquí que este cuadrito pueda ustedes luego continuar que por su acción se lo puede bautizar a un nombre y usted ya va a describir cuál es que se llama por la forma que tenga un músculo los músculos tienen distintas formas y también podrán bautizarlo en algunos por esta categoría de forma otras por la posición en que se encuentren va a sugerir colocarle el nombre a un determinado músculo otros por su inserción de qué clase de inserción tiene como les dije hace un rato o inserción tendinosa o inserción carnosa la inserción se refiere al lugar donde termina un músculo y el origen al lugar de donde nace un músculo y a veces por esto se pone un nombre a un músculo combinando las cuatro palabras anteriores la combinación de las anteriores por su acción y forma por su forma y posición por su inserción y acción combinan estos y en algunos casos de ahí sugiere un también los músculos tienen formas distintas y pueden ser triangulares pueden ser cilíndricos en forma de un abanico en forma de un uso como por ejemplo como la misma forma que tiene la fibra muscular unos pueden ser largos la longitud más mayor que su anchura y espesor que pueden ser anchos que pueden ser cortos y que puede tener sus fibras musculares en forma de anillos circulares y por ejemplo si es así que tienen las fibras musculares dispuestas en forma de anillo lo bautizan con el nombre de esfínteres y encontramos en las aberturas del aparato digestivo varios esfínteres el esfíntero por ejemplo de los labios como puedo cerrar y abrir la boca el esfíntero del carias en el estómago a la entrada el esfíntero del píloro a la salida del estómago el esfíntero anal el esfíntero vesical hay un sinnúmero de esfínteres y se llama esfínteres porque las fibras circulares están dispuestas en forma circular en forma de un anillo por ejemplo para aclarar y a veces también como tercer elemento se toma la inserción ya lo dije anteriormente que la inserción puede ser carnosa cuando los tendones no se ven y tendinosa cuando los tetones se ven también puede sugerir el nombre la acción que estos ejecuten y se los puede denominar agonistas antagonistas o sinérgicos los agonistas son los músculos que hacen la función de flexionar el miembro de un movimiento angular de flexión recuerden la analogía antagonistas es el movimiento lo contrario extender el miembro y tienen que estar ubicados en otro lugar para hacer posición contraria y los sinérgicos están ubicados en un lugar tal que ayudan a los dos anteriores ayudan a los agonistas y ayudan a los antagonistas y entonces se llamará acción cinética y finalmente como quinta forma de denominar a los músculos es debido a su estructura y dirección que tomen sus fibras por ejemplo podemos denominarlo a un músculo monogástrico es uno que tiene un abultamiento al centro y a los costados más delgados monogástrico es un estómago ensanchado en la parte media y hay varios monogástricos y tienen dos bolsitas al medio dos estómagos vigástricos bien bien